Mi vida comenzó en el 9-2 A mi mamá un doctor cáncer le diagnosticó El mismo que se equivocó porque ese cáncer era yo Ayer mi mamá y me dijo Hijo, tú no eres el mismo que nació Dime qué te pasó, la fe se te perdió Quería ser rapero, ahora tienes una glow ¿Cómo crees? Si dio mis alas y ya me las cortó A mis 15 años Torres Sabana me ajustó Mataron a Gaya pero el sueño no murió Mataron a Coco y nadie sabe qué pasó Mami yo na' más confío en yo Yo no nací en la calle, la calle me conoció El diablo estaba en un traje y me sedució Dinero y fama por mi alma él me ofreció Perdón, a veces me acuesto pensando como un cabrón Cuando me muera voy pa'l cielo, voy pa'l calentón Madre en esta vida inmunda Ella bajaría la luna Mataría por fortunas Aunque al final vaya la locura reas